que esto dice no yo no me puedo convertir si me convierto pierdo los bailes y si me convierto pierdo las amistades de la sociedad y si me convierto ya no puedo estar de lleno en el deporte como a mi tanto me gusta mire oiga esto, abra bien esas orejitas que se las dieron para que escuche y escuche palabras de Dios, no vanidades esta tierra ábralas bien abiertas las orejitas, óigalo bien mire, de todos modos, todo eso que usted ama lo va a perder pronto acepte a Cristo o no lo acepte, pronto todo eso usted lo va a perder porque cuando caigan las bombas de hidrógeno como aguacero aquí abajo y la guerra mundial hunda la mayor parte de las naciones y usted caiga bajo esos juicios y se vaya al infierno en el infierno no va a tener bailes, ni va a tener amistades de sociedad y en el infierno tampoco va a haber, miren, ni fiestecita, ni banquete, ni basura de aquí abajo alabándose a Dios, lo va a perder todo de todas maneras ¡Gloria sea a Dios! ¡Ah, yo no quiero aceptar a Cristo! porque perderé mis amistades de la sociedad y los bailes y las fiestas como quiera lo vas a perder pronto ¡Acepta a Cristo para que no lo pierdas todo sino que seas el más grande ganador de victoria en la tierra porque vas a ganar el reino de los cielos vas a perder las fiestecitas mundanas vas a perder lo del diablito pero vas a ganar lo del Dios eterno ¡Alabamos y a su nombre! ¡Avanza y date prisa! ¡Que pronto será tarde! ¡Alerta pueblo! ¡Que el fin se acerca! ¡Bendecidos sea Dios! ¡Mira hermano! yo me encerré hoy a orar a Dios teniendo en mi mente y en mi anhelo predicar un mensaje muy importante que Dios me ha dado profético pero cuando estaba encerrado ahí orando al Señor y clamando a Dios dijimos tú el mensaje que vas a predicar es alerta pueblo y entonces sentí de pronto una inquietud que nunca había sentido en años que llevo predicando este mensaje porque cuando comenzaba en 1980 ahí Dios me dio este mensaje y yo nunca había pensado esto que hoy se me metió en el corazón y me tenía intrigado inquieto cuando el Espíritu de Dios comenzó a inquietarme hacia esto y por qué Dios me dio este mensaje y me dio esta voz de alerta y todos esos detalles cuando comenzaba la década del 80 cuando sonaban los pitos y las flautas y los gritos de la gente y los petarlos que tiraban en las calles anunciando que llegó el 1980 ahí Dios me daba a mí lleva voz de alerta que viene terremoto mundial lleva voz de alerta que viene guerra mundial te voy a mandar por naciones y por el pueblo para que lleves esta voz de alerta siente hermanos la presencia de Dios y la alma te alaba Jesús por qué tendría que darme eso cuando apenas comenzaba el primer día del 1980 a moverse los minutos avanzar en ese primer año de esta década Dios me da ese mensaje y yo hoy escuchaba el Espíritu de Dios cuando me mostraba sobre eso y sentí una inquietud muy grande y me intrigaba el asunto de momento quería pensar en algo que lo dejo para que ustedes oren acerca del asunto el día que yo le dije que es así pero ore será que en esta década del 80 que va a culminar todo esto será que en esta década del 80 que ese terremoto viene y esa guerra mundial viene y millares perecerán y antes de que perezca la multitud y acontezcan esos eventos el pueblo de Dios vuele con Cristo para el cielo alabándose a Dios algo grande se avecina algo grande viene inquietud terrible del Espíritu está entrando en todos los siervos de Dios y en todos los creyentes y en millares de gente que no se han convertido inquietud terrible está entrando y esta multitud que está aquí donde hay miles de personas que no conocen a Cristo miles de personas que están en pecado aquí hay miles de personas que no se han convertido ustedes están aquí porque Dios los ha traído ustedes están aquí porque Dios los ha inquietado porque Dios quiere que ustedes se salven porque esto viene y viene ya viene pronto y Dios no quiere que usted se pierda gloria sea Dios Dios quiere que usted salga allá de la vanidad terrena y se sumerja en el Cristo vivo amén para que escape bendito sea Dios porque pronto viene la noche y nadie más podrá ya escapar avance, deseprisa que pronto remordimiento terrible y hundará y hundará lo más profundo de su ser cuando usted se acuerde que Dios le dio oportunidades y usted se acuerde que Dios le dio voz de alerta y le abrió la puerta y usted titubeó y ya y ya